Kladruber. Los Kladrubis son caballos de equitación. Originalmente era una raza real criado exclusivamente para paseos y viajes de la familia real. La raza Kladrubskaya no es un campeón en ninguna área, no se valora por su fuerza o resistencia especial. Sin embargo, a lo largo de varios siglos ha sido criado, apreciado, tratando de preservar y aumentar su número. La razón de esto es la historia que ha pasado, su peculiaridad, más bien en la memoria que lleva con orgullo en sí misma, comenzando con los reyes y durando hasta hoy. En la República Checa, en los siglos XVI y XVII, se cruzaron caballos napolitanos y andaluces, como resultado de lo cual apareció un Kladru. El nombre fue dado casi inmediatamente por el nombre de la aldea en la que se llevó a cabo el trabajo, Kladrubinatlabem, y traducido como tala. La raza fue criada como especializada, destinada al rey, la reina y la suite de la corte. La intención era traer caballos muy bellos como decoración del patio y utilizado en todo tipo de ceremonias, para viajes y paseos. En ese momento fueron ampliamente utilizados por los Habsburgo. Quizás fue la conexión con esta famosa familia la que influyó en su conservación después de tantos siglos. Tuvieron un gran éxito. En 1757, el archivo del establo se quemó y se perdió mucha información sobre la reproducción, sus características, las diferencias que no pudieron recuperarse. En el siglo XIX, la conservación de la raza estaba en gran duda. La razón de esto fue que los corredores españoles en toda Europa fueron expulsados por los ingleses. La impureza de la sangre inglesa podría no estropear los grupos, pero pondría en tela de juicio su sangre pura. Por lo tanto, el equipo para su eliminación en todas las formas aisló la raza de la influencia externa, y aún así logró evitar mezclar diferentes especies. En la década de 1930, muchos sementales negros se vendían para carne, sólo quedaban unidades de este color. Pero desde 1938, sus números comenzaron a ser monitoreados y controlados para que no desaparecieran en absoluto. Hoy en día, los cladrubi blancos continúan reproduciéndose en el mismo establo, y se está realizando un intenso trabajo para restaurar el color negro. En las granjas de sementales de la República Checa, continúe la restauración de la línea de raza de los caballos imperiales. Las yeguas y los sementales para la cría se reproducen meticulosamente, teniendo en cuenta no sólo las características externas, sino también el rendimiento y la naturaleza. Para evaluar las cualidades de los caballos aplicar pruebas especiales. Practican el cruzamiento de garras con razas ligeras para hacer crecer a los atletas para montar. Los caballos kladrubi son adecuados para montar en trineo. Participan en solemnes desfiles y procesiones, festivas y espectáculos secuestres, demostrando su belleza y gracia en las competiciones mundiales. Los caballos se utilizan para montar, a veces reciben premios. No están mal establecidos los corredores imperiales en la conducción. La historia de las razas de caballos kladrubi es bastante interesante. Hubo un período en el que estos graciosos animales podían desaparecer por completo, pero la granja hizo un tremendo trabajo de revivir y preservar la especie. Estos caballos son apreciados no sólo por su belleza y fortaleza, sino también por su buena disposición y capacidad de obedecer. Son parte de la historia de la República Checa y están protegidos por el Estado. La altura a la cruz de un caballo adulto de la raza kladrubi es de 160 a 175 centímetros. Las yeguas son ligeramente más bajas. El peso del semental alcanza los 700 kilogramos. Es fácil de ver entre otras especies debido a la cabeza bastante larga y grande con un perfil doblado. Ojos expresivos que fascinan con su atractivo, de buen carácter, tranquilos. Las orejas de tamaño mediano limpias y puntiagudas, de pies rectas ligeramente reducidas a la parte superior. La nariz es altiva con un patrón distinto. Torso musculoso, alargado con una espalda ancha ligeramente curvada, con piernas fuertes. La grupa es recta, redondeada. El cuello está ligeramente arqueado. Melena y cola, que se distinguen por el pelo grueso. Inicialmente, había muchos tipos de raza de blanco a negro y rojo. Pero con el tiempo, los estándares han cambiado mucho, con el resultado de que en el siglo XXI sólo dos colores son reconocidos como estándares mundiales, blanco y negro, el resto se considera una mezcla. Caballo Kladrowski la encarnación de la belleza y la nobleza. Inicialmente, había muchas rayas de estos caballos. Entre ellos se encontraban la bahía, el ciervo y los caballos de varios colores. En el siglo XIX, se estableció un nuevo estándar, los caballos con lana blanca o negra se consideran de raza pura. La presencia de matices, manchas y bronceado. Cuidar la raza requiere ciertas condiciones. El establo debe ser grande, cómodo, de modo que los caballos tengan donde girar. A veces, de un establo a otro se hacen por separado. Este último se utiliza para el cuidado constante y para encontrar un caballo en ella, y el primero es necesario para la alimentación, el cuidado de un caballo y su descanso temporal. Si sólo se hace un establo, es necesario hacerlo lo suficientemente espacioso y cómodo. En un buen establo siempre hay iluminación artificial. Todos los cables deben estar ocultos e inaccesibles para los animales. En principio, la raza Kladrubian es igual a otras razas, comen hierba fresca, heno, heno, cereales, mezclas, aditivos. Bueno, por supuesto, debe haber acceso al agua todos los días. Debe ser fresco, limpio, con la posibilidad de cambiar a menudo, para no estancarse. Para obtener hierba fresca, el caballo simplemente se deja salir a caminar. Ella es capaz de medir la cantidad requerida a sí misma. En el puesto, le dan mezclas de alimentos de varios cultivos de raíces, cereales, avena, maíz, y, por supuesto, heno. Este último debe ser elegido con cuidado. La mejor opción es el heno fresco, tiene un tinte verdoso, un olor fresco.